Obviamente hay que planear no solo a corto plazo, que es lo que nos ha venido pasando. Ah, bueno, traemos un director técnico y entonces con esto resolvemos la inmediatez de la eliminatoria. Y al final ni resolves la inmediatez de la eliminatoria ni construís nada para mañana. Por ejemplo, cuando llegó Coito, yo estaba ilusionado con que dejara un plan de trabajo. Coito, si bien no le fue bien con la selección, pero él tenía mucha experiencia con las inferiores. Entonces yo decía, si Coito deja una manera de trabajar, como lo hizo él con Uruguay, creo que podríamos ilusionarnos. Pero ni siquiera dejó eso. O sea, cuando se contrata a Coito, se lo contrató para dirigir la selección mayor. Pero yo desde la contratación, hay que que deje un legado. Un tipo que sabe tanto de inferiores, entrenó todo el tiempo, con grandes éxitos, las inferiores de Uruguay. Nos podría dejar un plan de trabajo a mediano o largo plazo para que la federación ya la pudiera implementar. Pero yo creo que no se hizo. El tiempo tenía, si la federación se le hubiese requerido, de hacer todo ese plan de trabajo para el futuro. Pero aparentemente no se hizo.